Muy buenas a todos chicos, aquí me van a hecho en GTA V Online en otro videito de 5 en 1, 5 Warburgs en un solo video y acá estamos acá en el primero de los 5 agradezco a Cristian que fue el que me pasó los 5 y al señor Chito Gamer que acá está acá filmando digamos nuestros glitcheos con nosotros que bueno, se unió a la sesión y estuvimos acá ahí grabando un poquito así que bueno, pero gracias Cristian por pasarme los 5 lugares que me voy a tener que hacer es entrar acá bien pegadito en este cosito sin caerte como yo, o sea no, trata de enfilar bien las cositas te vas a poner en esta medianera, vas a poner un arma para no caerte y simplemente vas a acceder a esta ventana trepando así con el cuadradito y vas a entrar a toda esta zona que la vas a ver, ahí vamos tenés toda esta parte, está bastante bueno lo bueno que tiene este es que así como entraste así podés salir y no te vas a morir el lugar es bastante grandecito y tenés varios ángulos para estar viendo acá yo voy a mostrar que en algunos lugares podés disparar, en otros no así que anda viendo en cada uno de los glitches que voy mostrando donde salen las balas y donde no, donde vos ves que pegan la pared por ejemplo, ves acá llegó hasta el fondo, ahí dispara pero si pegan la pared y no se ve hasta el fondo es porque no salen las balas hacia afuera y si no, porque se quedan adentro, eso no es tan difícil de comprender así que está bastante bien recordad que todos estos glitches yo los estoy capturando desde una Play 4 así que se supone que anda en el Xbox One y en PC digo, se supone, porque la verdad que no los he probado pero no los pude probar en Play 3 si en el Xbox 360 así que si vos tenés esas consolas, si vos querés probarlo con tus amigos agarra a probarlos y después de última me pones acá en los comentarios si te anduvieron o no te anduvieron en vieja generación así que porque yo la verdad que desconozco y bueno, pero en Play 4 están funcionando seguro así que este es el primero y así como entramos, así salimos ves, acá salimos, no hace falta suicidarte por ahí te podés tropezar con un compañero, pero nada grave pero salí bastante bien, así que bueno, vamos al segundo y acá estamos en el segundo, acá estamos viendo el mapita tenés que ir, tenés como 5 casitas, como 5 propiedades vas a ir a la cuarta de izquierda a derecha en esta calle vas a venir con una camioneta de este estilo cualquier cosa que tenga altura, no importa que camioneta sea y también vas a hacer lo mismo, la ventana muy muy similar vas a 3 para la ventana y vas a venir a esta parte y acá también, mirá, fíjate, cada vez es un poquito más chiquitito no tenés un terreno tan grande te recordá que todo lo que es así ese gris transparente que medio como que va titilando los colores es porque por lo general, no siempre, pero por lo general te caes al vacío, así que trata de no pisar esa zona pero sí puedes pasar por todo este pedacito mirá, acá ves la piscina, ves la pileta está bastante bien también para esconderte de la policía para esconderte cosas recuerda, como siempre digo esto hacelo en modo de sesión por invitación o encerrado con amigos nunca lo hagas en sesión abierta en lo posible, sabés que estés en sesión abierta y seas el único que esté en la sesión pero trata de no hacerlo en sesión abierta porque te puede llegar a banear y si te banean es un problema porque vas a dar varios días sin poder jugar online así que yo te diría que lo hagas en sesión por invitación si, esto lo digo en cada uno de los videos yo sé que lo repito pero a veces la gente por ahí entra uy, maté a uno perdón señor, perdón lo maté mal pobrequita a veces es el primero una persona ve este video por primera vez y no veo todos los anteriores de mis videos así que bueno porque no tienen para qué saberlo pero yo juego con algún brazo y poquito si haces estos trucos siempre recontar la sesión por invitación así que bueno, antes es el segundo está bastante bien no es así un super terreno pero como da la calle estás en la ciudad está bastante bien lo que sí me parece que en este no puede disparar salvo acá que disparas al césped después no vas a poder disparar hacia afuera el único contra que tiene pero sirve para sacarte las estrellas de la policía si es que la policía te está persiguiendo y así es como salís tampoco hace falta suicidarte ni nada raro así que está bastante bien vamos al tercero este tercero está bastante bueno a mí me gustó porque estás en Eclipse Tower ya voy igual voy a mostrarme la ubicación pero todos saben donde es Eclipse Tower vas a necesitar la ayuda de un amigo y de un camión de bomberos te vas a colgar en la parte de atrás y el viejo método de estampillarte contra la reja de Eclipse Tower o cualquier reja y vas a aparecer al lado dentro del garage esto es raro porque es esta parte yo la verdad que nunca lo había visto hace ciertos años que vengo jugando GTA nunca había visto esta parte como World Bridge uno lo ve como cinemática todo bien pero no ves se supone entre comillas se supone que atrás de estas rejas están los garage todos sabemos y ya lo he demostrado en este video en este canal que el garage no está acá atrás de estas rejas sino que está allá abajo en el mapa en la parte del parque central de Los Santos está ahí abajo pero bueno se supone la teoría dice que atrás de esas rejas estarían los garage obviamente no están pero puedes entrar a esta previa así que está bastante bueno no van a salir las balas pero si disparas el agua de afuera hacia adentro te entra y para salir simplemente apuntando y disparando en el ángulo donde yo estaba ahí apareces mágicamente del lado de afuera así que esa es la forma de salir de este tercer world una cosa rara pero bueno así es como salís en el cuarto cabo estamos dando la ubicación también muy cerquita de Cliff Z Tower estamos de este lado pero tenemos que ir hacia la derecha o sea hasta acá donde está el puntito donde está acá Christian a ese lado y vas a venir con una moto yo acá lo hice con una Sánchez no sé si funciona con otra moto o no te vas a darle duro y parejo contra la reja así contra la persiana contra no sé qué llamar la compuerta del garage y simplemente vas a entrar por la parte de arriba si el personaje solito va a volar yo no perdí a triángulo o sea vos te chocás y el personaje solo sale volando puede que no te salga la primera acá a mí me salió la primera pero es lo más normal que no salga la primera intenta otra vez volvete a chocar 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 tenés que ir lo más rápido posible no sé si funciona con otras motos la verdad que no sé yo acá lo probé con la Sánchez y Anduvo y bueno vas a pasar por la parte de arriba acá no vas a poder disparar mucho más que por estos angulitos chiquititos 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 por lo cual no sirve mucho pero si si estás con una moto y estás escapando de la policía pum te mandas directamente para acá y no te va a atrapar y como no te atrapa tampoco te van a confiscar la moto así que está bueno este lugar para escapar la única contra que tiene que para salir de acá te tiene que si estás con un amigo como estoy yo te tiene que matar esta persona o bien te suicidas porque no tenés forma de salir por lo menos yo no la encontré pero bueno qué sé yo el lugar está de chiquitito no sirve más que nada para sacarte las estrellas ves acá me mata Christian el Asesinator es Christian me mata y así es como salimos es la única forma pero bueno lo que hay vamos al quinto y en el quinto estamos en Epsilon Pro realmente tiene más años que el aplauso pero bueno siendo el aplauso algo muy viejo pero bueno venimos acá lo quise mostrar porque quería mostrar también una cosita que vi ya que estamos y ya que en el canal no estaba dije bueno vamos a ponerlo ya que estamos haciendo un compilado de 5 con 1 aprovechamos y lo ponemos te vas a abrir a esta parte vas a venir todo por acá lo bueno que tiene este que vas a poder disparar hacia afuera y como estás en una zona recontracéntrica puedes disparar a los autos va a su caso lo que venga no te va a pasar nada así que está bastante bueno vas a trepar todas estas escaleritas como estoy haciendo yo acá vas a ir bien a la terracita venís acá subís 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 y vas a ir a este famoso cono y te vas a meter yo te aconsejo yo lo voy a caer lo voy a tratar a la primera guarda porque es muy probable que te caigas como ya casi 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 me caigo lo ideal sería ponerte un arma ponerte un arma una pistolita una cosa así te va a ser mucho más fácil y trepas acá y ahí justo en el medio si no se pasa te vas a meter pones primera persona esto por eso este calculo que funciona en play 4 porque en play 3 no sé si va a funcionar ya que no tenés primera persona pero si te pones en primera persona acá sí vas a poder disparar lo que venga lo que quieras a los autos a las personas puedes destruir a tus amigos lo que sea lo que pasa es que este es un guardia ya bastante conocido porque yo digo es viejo ves acá maté a Cristian de un headshot en la cabeza ya es conocido por lo cual van a ubicarte y esto que quería mostrarle que me llamó la atención es una curiosidad ya que estamos que vi como en este caminito que esto es adentro del edificio de Epsilon Program y como Rostar siguió como si fuese una especie de camino una cosa así por lo cual habría que ver si por ahí quizá tal vez acá sea un caminito que lo tiraron así por tirar que es lo único que se ve o porque si realmente adentro por ahí puedo llegar a ver texturas así que por ahí hay que ver si se puede hacer algo en el modo historia que haga que Epsilon Program de repente se abra por ahí forma parte de uno de los misterios no sé yo te lo tiro así como pregunta como interrogatorio no estoy afirmando absolutamente nada simplemente me llamó la atención ese caminito ahí se lo estoy mostrando ya que estamos ya que te muestro el Warrage muestro las dos cosas y tiro la opción tiro la piedra como para decir bueno quizá quien te dice puede llegar a ver algo que a futuro haga que Epsilon Program se abra que es el edificio este aquellos que no saben lo que es Epsilon Program es todas las misiones que se pueden hacer únicamente con Michael únicamente en el modo historia llamas al celular y seguís una serie de pasos y bueno está muy 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 bueno toda la parte de Iquiflón y demás ya lo vas a entender si hiciste Epsilon Program pero bueno acá está la ubicación al lado de la casa de Michael está así que está muy 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 bueno así que bueno hasta acá llegamos con el video de hoy con los 5 Warbler's del día de la fecha espero que te haya gustado el videito dale like si es así que me ayudarías un montón comentame todo lo que quieras suscríbete al canal si no lo estás para ver este y otro tipo de contenido random y compartir el video con tus amigos y nosotros por empezar nos veremos algún día de estos seguramente mañana como hacemos siempre en el canal que todos los días hay contenido por lo menos de lunes a viernes así que nos vemos en la próxima y si no nos vemos nos chocamos gracias Cristian por todos los glitches adiós chau chau